Hola a ustedes, muy buenas tardes. Comenzamos con información de último minuto. El alcalde de la Municipalidad de Los Espejos junto a otros tres funcionarios son investigados por supuesto fraude al fisco. Durante esta jornada el OS9 de Carabineros incautó computadores desde las oficinas municipales. Vamos a tomar contacto con Fabián Collado, quien tiene más antecedentes al respecto. Fabián, buenas tardes. Muy buenas tardes. Pati y Mauricio, llenamientos por parte de carabineros que están concluyendo en estos instantes al interior de la Municipalidad de Los Espejos que está ubicada en la comuna del mismo nombre, en Américo Vespucio, con Avenida Central. Fue cerca de las 10 y media de la mañana que llegaron los primeros funcionarios policiales del OS9. Estamos hablando de 20 a 30 carabineros aproximadamente, los cuales hicieron ingreso hasta las dependencias municipales. Sin ningún inconveniente. La verdad es que prestaron inmediatamente colaboración todos los funcionarios del interior de la Municipalidad de Los Espejos. Ya llevan varias horas al interior, según lo que nos han dicho. Estarían por concluir luego de incautar diferentes documentos, además de algunos computadores. Acá hay dos investigaciones que se están llevando a cabo. Nos ha confirmado en un 100% debido a que Carabineros no ha emitido un comunicado al respecto. Una deriva de esta investigación que dimos a conocer en informe especial en noviembre del año pasado, donde estaría involucrado el alcalde Miguel Ángel Bruna, además de otras tres personas que son de su círculo cercano. Estamos hablando del ex administrador municipal de la comuna de Los Espejos, el cual está acusado de obtener ilegalmente algunos dineros. Estamos hablando de Claudio Jerez, también la actual concejala Marisol López, y además la secretaria de toda la vida del alcalde Miguel Ángel Bruna. Estamos hablando de Paola Videla. Otra de las aristas que también se está investigando en este caso es en contra del actual administrador municipal, David Godoy, el cual habría contratado de manera maliciosa, según lo que dicen los antecedentes preliminares, cierto personal e incluso también a familiares en el área de salud. Por esto es que habrían salido de las arcas del municipio platas indebidas y ante esto se habría creyado el Consejo de Defensa del Estado y la Fiscalía Sur habría tomado conocimiento de toda esta situación encomendando en definitiva al OS9 de Carabineros, de quien está en pleno desarrollo de este allanamiento, que como decimos, no es en la fuerza, se está prestando toda la colaboración necesaria por parte de los funcionarios municipales en los últimos momentos cuando han estado conversando. De hecho, lo que pudimos obtener solo de manera telefónica que estaban en pleno Consejo Municipal cuando llegan estos funcionarios de Carabineros a notificar de esta situación, de este procedimiento policial al interior de estas dependencias, algo que sorprendió, obviamente, tanto a Ledile como a los miembros del Consejo, pero inmediatamente se comenzó a movilizar, todos los trabajadores comenzaron a movilizarse con el fin de poder prestar la colaboración. Son dos aristas que pudimos dar a conocer en informe especial en noviembre del 2018, en imágenes que están viendo en pantalla, y también esta otra arista que es en contra del actual administrador municipal de los espejos peritajes que están concluyendo en estos minutos al interior de esta municipalidad. Nosotros vamos a revisar.